Pues que andaba mal y la chingada y pues yo siempre, o sea, de pendeja ahí, agachona, o sea, con miserada, o sea, que pues no tenía pues ese pinche valor, o sea, de decir, o sea, o sea, si andas de puto culero y de arrastrado, pues a chingar a su madre, ¿no? Y pues este, pues eran, los huevos eran lo que me faltaba, entonces de decir, ¿sabes qué? O sea, ya estuvo, o sea, bueno, de tantas putas mamadas, o sea, que tanto, o sea, me dicen que vengo a chillar aquí en la tribuna, o sea, si no le pongo, o sea, una solución a esto, a esto, o sea, que estoy aprendiendo. Y pues este, agarré y pues sí, o sea, me la estaba haciendo de pedo y todo, o sea, de decir, no, pues este, pues todo, o sea, este, y yo por qué, o sea, estoy permitiendo tantas mamadas, o sea, yo por qué, o sea, este, que, o sea, no tienes, o sea, un poquito de, de valor, o sea, de, de amor hacia mi propia persona por estar, este, soportando, o sea, tantas putas humillaciones, tantas, o sea, puras pinches migajas, que dejan otras hijas de su puta madre, que por qué has de cuenta que, que agarran, que dicen, no, pues que, o sea, que según quieren a una mujer, o sea, que, pues que, que, o sea, que, que no ande de culera, pero, pues, o sea, tratas de serlo, y pues les gustan las putas, o sea, entonces le digo, entonces le digo yo, no mames, pues entonces le digo, pues voy a hacer lo mismo que hacen las otras, al final aquí perdonan todo, o sea, entonces todos perdonan, te, te la pasan, y todos, o sea, me dicen tú puedes, o sea, andar con quien tú quieras, pero haz las cosas bien, o sea, disfrútalo para que vengas y ya después perdóname, y, o sea, volvemos a empezar, porque por aquí, o sea, perdonan todas esas mamadas, ¿no? Y, pues, este, y, pues, así, no, así como que generando, ¿no? Y, pues, este, de decir, no, pues, este, al final, digo, pues, este, pues, o sea, me dijeron, ya deja de estarte, o sea, lamentando, y, pues, mejor ya piensa bien, o sea, qué es lo que realmente quieres, o sea, porque, pues, este, el decir y hacerlo, pues, o sea, son, o sea, cosas muy, o sea, distintas. Y, pues, este, yo, o sea, estaba, o sea, diciendo, no, este, me dicen, o sea, este, que, pues, yo puedo, o sea, tener amigos, o yo puedo tener, o sea, tanto como amigas y todo, pero, pues, o sea, este, pero, pues, ya ahí viene, o sea, algo de más, ¿no? O sea, de decir, si tú permites, o sea, desde un momento, o sea, que te empiecen a hablar bonito y que la chingada, y, pues, y es donde van, y así son, así somos todas las pinches viejas, o sea, que por decir, por quererle darle la madre al hombre, pues, lo insucionamos, como están bien pinches carentes de que le hablen bonito, que le digan, te amo, te quiero, y que la chingada, y ahí van de pendejos, o sea, ahí van de putos pendejos arrastrados, y, o sea, y ya después, agarran, y ya le dicen, ¿sabes qué? Nada más te quería para utilizarte un rato, y ahora te vas a chingar a tu madre, y dije yo, pues, que se la aparten la madre, todas las madres, al final, yo me voy a preparar por mí, y ya me voy a, ya no voy a estar, o sea, estar chichi y estando atrás de sus putas nalgas para ver qué es lo que hace y qué es lo que no hace, entonces, dije yo, pues, no sé, ya, yo creo que ya estuvo, bueno, de tanto pinche pendejismo, sí hay, o sea, viejas bien buenas y que la chingada, pero, pues, o sea, digo, ya están bien putas paseadas, eso es lo que les gusta, entonces, digo yo, vale, madre, o sea, entonces, tengo que ser una de esas, o sea, para que yo también, o sea, y me puedan valorar, eso es lo que yo decía, porque, pues, dices, o sea, si quieres hacer las cosas bien, y, pues, no funcionan, o sea, entonces, y agarran, y luego ya después de que los empiezas a tratar bien, y, pues, como que no me fallas. ¿Quieres ir a traer tortillas o algo, güey? Yo, no les parece, o sea, que los traten bien, y que agarren, y que les digan, no, pues, o sea, que estás bien pendejo, porque, pues, o sea, te gustan, o sea, que te estén rogando, o que ya, por ejemplo, si ya le subiste todo su puto pasado, le digo, y, pues, ya depende de ti, si te quedas, o te vas, porque no tienes, o sea, por qué estar, o sea, este, arrastrándote con una persona que no siente lo mismo que tú, entonces, este, agarran, y, pues, ya, o sea, este, el estar, por ejemplo, pues, en la misma, o sea, hasta en la misma casa, o sea, te lo dicen, o sea, bueno, o sea, ya, este, o qué va a pasar el día de mañana, pues, si este pendejo ya está permitiendo, o sea, que le vuelvan a hablar bonito, que le vuelvan a endulzar el puto oído, que se sienta, o sea, de decir, no, pues, ya, este, ya me lo perdonó, y ahora, pues, o sea, le amo bonito, y al final, o sea, está bien pinche estúpido que no sepa en cuenta de las cosas, y, pues, ya, rey, dije, bueno, o sea, ya, o sea, estuvo bueno de estar, o sea, de pinche chillona, ya mejor, o sea, fíjate en tu persona, para que el día de mañana sepas qué hacer cuando el puto la cague, y que se vaya a chingar a su madre, al final, o sea, ya después, o sea, yo digo, pues, ya, lo bueno que ya estás calibrado, o sea, este, le digo, pues, sí, tengo todo, o sea, y me lamento de todas las pinches cosas de decir, bueno, o sea, qué es lo que te hace falta, o sea, un hombre, yo creo que nunca has dependido de un hombre, o sea, ni económicamente, ni emocionalmente, ¿por qué? porque, pues, o sea, lo tienes todo, o sea, tienes a tus hijos, tienes, en su momento, pues, sí la cagué, o sea, antes de, de esta relación, le digo, pero, pues, fue en su, o sea, en otros tiempos, o sea, que ya, o sea, chingó a su madre todo eso, entonces, o sea, de que, pues, por decir, o sea, que, que, sí, o sea, a lo mejor no era, como aquí dicen, no eras puta de, de, este, de los demás, pero eras puta de tu propio marido, o sea, porque, pues, te prostituías con él, que da lo mismo, o sea, que, que, se, sea, o sea, que anduvieras de culera con otros, y que les estuvieras viendo la cara de pendejo, pues, nada más, yo lo hacía, o sea, por dinero, o sea, por dinero era el que, yo, o sea, decía, este, pues, este, verle la cara, o sea, al papá de mis hijos, pero, pues, él me la veía más, o sea, de que yo, por ejemplo, le permitía tantas putas mamadas, y yo, por, por solamente, o sea, este, pues, cobrarle, porque, pues, en sí, o sea, a mí me venía, o sea, este, valiendo más, es porque yo ni siquiera sentía nada por esa persona, o sea, si me voy con él, fue porque, este, pues, o sea, para que, o sea, me decían, o sea, si tu padre, o sea, agarró y te violó, o sea, este, pues, o sea, este, venías, o sea, como, pues, odiando a todos los putos hombres, o sea, de decir, o sea, todos los, los, o sea, los hijos de su puta madre, pues, este, o sea, nada más, lo único que quieren, pues, te piden las nalgas, o sea, y nada más, te utilizan por un pinche rato, y ya después, este, agarran y, pues, este, mandan a la chingada, es lo que quieren todos, entonces, digo, pues, yo no pienso, o sea, ser un pinche juego, un pinche títere de cualquier pendejo, o sea, eso es lo que yo siempre, o sea, he dicho, o sea, en mi persona, dije, no, digo, o sea, que si, porque luego a veces me hacen burla, que porque, pues, quisiera ser como las otras, o que la chingada, pero, pues, la verdad, no, o sea, porque yo, o sea, lo que he aprendido en el poco tiempo que tengo aquí, es, o sea, a valorarme yo por mi persona, y que si, que si un pendejo, o sea, el día de mañana, o sea, me va a querer, me va a querer, como yo sea, o sea, sin necesidad de aparentar, o sea, ser quien no soy, o sea, eso es lo que yo, o sea, he dicho, le digo, y, pues, este, el que te, o sea, tengas que, o sea, tú demostrar, o sea, que, pues, que vales la pena, o sea, y yo, o sea, me lo he dicho, porque, pues, yo me sentía, o sea, este, pues, muy poca cosa, o sea, que yo, o sea, quería ser como todas, o sea, las viejas, o sea, que, por decir, que ya se te quedan mirando, y que esto, y que, pues, porque yo no tengo eso, que, porque yo no tengo el otro, y que, pues, o sea, si esas están buenas, o que, o sea, y, pues, yo me lo digo, bueno, o sea, cuando, cuando tú te has aplicado en tu puta persona, para que vayas a un gimnasio, entonces, o sea, y que te quedas allí dormidota, y aplastadota, y, pues, o sea, ¿cuándo vas a hacer algo? O sea, entonces, dices, pues, no te quejes de lo que estás haciendo, o sea, no te quejes, o sea, de que dices que si no tienes, o sea, un buen cuerpo, es porque no te has aplicado en tu puta persona, y siempre te andas, o sea, conmiserando, o sea, por admirar, o sea, a todas las demás, y, pues, o sea, en uno mismo, pues, no te lo aplicas, ¿no? Entonces, pues, eso es lo que yo, o sea, me estaba, o sea, quejando, o sea, de decir, o sea, pues, este, que, pues, que estoy bien pendeja, o sea, porque, o sea, me tengo que comparar con otras, o sea, con otras mujeres, o sea, cuando yo, o sea, debo de aceptarme, amarme, y, o sea, valorarme por lo que yo soy, o sea, que si, por decir, o sea, que, a ver, en mucho, en mucho tiempo, o sea, me señalaron que era una pinche puta, o sea, que ya me habían acostado con todo el puto pueblo, cuando, o sea, las cosas no eran así, pero que sí, o sea, sí estaba generando yo, por decir, porque, pues, había mucho puto viejo arrastrado, o sea, y millonario, o sea, que me ofrecían, o sea, de cinco mil, diez mil pesos por darle las putas nalgas, pero, sin embargo, pues, o sea, nunca lo quise hacer, porque, pues, yo dije, o sea, por puto cinco mil pesos, o sea, le voy a estar dando las nalgas, que se vaya y chica su madre, yo no soy así, yo no quiero ser así, y eso es lo que yo, o sea, decía, le digo, si otras culeras, por cincuentos pesos, o cien pesos, se las dan, pero, pues, se las den, y es más, si quieren, pues yo les doy los quinientos, o los cien pesos, para que vayan y se cojan a una de por allá, si eso es lo que quieren, o sea, le digo, ¿por qué? porque, pues, yo, o sea, le digo que, en lo que yo he aprendido, o sea, de mi vida, de que, por ejemplo, todos, o sea, los hijos de su puta madre, que dicen que todas somos iguales, y no es cierto, o sea, que hay mujeres, que realmente, o sea, valemos la pena, y que ningún hijo de su puta madre las valora, ¿por qué? porque todos se van de putos arrastrados, y porque nada más tienen eso, que la chingada, y digo, y pues, no debe de ser así, pero, pues, sin modo, ¿no? yo creo que cada, cada cabeza dicen que es un mundo, y pues, le digo, y pues, a veces, pues, sí da coraje, o sea, de decir, no, le digo, pues, valen madres, o sea, porque, o sea, este, uno que le quiere echar ganas, o sea, agarran, o sea, les gusta, o sea, la basura, les gusta la basura de decir, no, pues, este, le digo, pues, entonces, le digo, que vayan, o sea, que se vayan a la chingada, entonces, o sea, le digo, si es lo que, si es lo que andan queriendo, le digo, si quieren estar de putos arrastrados, o sea, a mí me viene valiendo madres, ¿no? al final, o sea, quien se va a dar en la madre, pues, son ellos, o sea, yo simplemente, yo le digo, yo quiero estar bien conmigo, o sea, yo quiero echarle ganas, o sea, quiero prepararme, y pues, para que el día de mañana, o sea, ningún hijo de la chingada a mí me esté diciendo, no, pues, o que ya te recogí de aquel lado, o sea, y, o sea, viendo a ojos vistos, o sea, que las recogen, y que las levantan, o sea, con uno y con otro, y ya están de pinches arrastrados, y dije, no, ni madres, yo no quiero ser así, o sea, yo no quiero, o sea, este, o sea, de decir, o sea, si yo, digo, el día que yo, o sea, este, porque, pues, me merezco algo bien, o sea, algo bueno, o sea, que digan, pues, o sea, este, que, o, que, pues, alguien, o sea, que esté conmigo, o sea, pero que realmente, o sea, me ame, y que me demuestre lo contrario, y que no me esté dando, o sea, las putas migajas, o sea, que, que, pues, no, o sea, que me merezco más, o sea, ¿por qué le digo?, porque, pues, eso es lo que yo, o sea, he dicho, o sea, en, en este tiempo, o sea, y es lo que me han comentado mis hijos, o sea, mamá dice que va a pasar el día de mañana, o sea, que, que, o sea, este, que, por ejemplo, ahorita estás, te estás dando cuenta de que, por ejemplo, ya hasta tiene planes, o sea, de que, o sea, quiere, que le, que van a hacer casa y la chingada para que la tenga ahí, y le dije, pues, si es, es lo que quiere el pendejo, pues, que se bote a chingar a su madre, pero que sea honesto, le digo, y, pero el día que yo, o sea, me dé cuenta bien, bien de las cosas, ya voy a estar preparada para botarlo a chingar a su madre, o sea, entonces, le digo que, pues, ya, o sea, a mí, o sea, le digo, por eso mismo, es de que digo yo, no, pues, gracias a Dios, o sea, el que haya llegado a esta agrupación, el que me haya abierto los ojos, o sea, que, o sea, este, que, pues, ahora esté disfrutando, o sea, de las mieles de doble A, esto es lo que yo me merezco, o sea, disfrutar, o sea, que no necesariamente tienes que tener a un puto hombre a tu lado, y que tampoco dicen, o sea, que porque, que muchas mujeres ya no se quieren juntar, que ya no se quieren casar, que por la responsabilidad, o que porque no pueden vivir sin un puto hombre, cuando realmente no es así, o sea, yo creo que, yo lo digo porque, pues, yo, yo lo siento, o sea, que dicen que ahorita lo que he entendido, pues, que la felicidad, o sea, es, o sea, personal, y que, pues, si, en su momento, o sea, me estaban, o sea, confundiendo mucho, o sea, que, de decir, no, pues, que, o sea, que debes de pensar primero en ti, luego en ti, después en ti, y ahora me dicen que también debo de, de pensar en todos los pendejos, o sea, que llevamos a anexar, y que la chingada, y entonces sí, agarré, y sí, no tanto como de reclamar, y que por qué a esos pendejos, o sea, que, que los, les los atiendes mejor que a mí, que la chingada, no, pero sí da coraje, en el sentido de que dices, bueno, valen madres, o sea, putos alcohólicos, o sea, no entienden los hijos de su puta madre, que les están dedicando tiempo, y no valoran, o sea, y se van, y se van, y se vuelven a drogar, y se vuelven a drogar, o sea, y ya te ponen, y ya te ponen puros putos pretextos, y le digo, o sea, ya quisiera, o sea, uno que le dieran esas atenciones, o sea, o sea, o sea, te estás quitándole, o sea, dinero a otros, o sea, para que tú te hagas pendejo, o sea, que te hagas pendejo en la ocupación, que nada más vengas y te sientes tus putas nalgas ahí, que ni siquiera, o sea, te apliques, o sea, que ni siquiera te apliques, y que ni siquiera valores a una mujer, o sea, y por qué no te quieres amarrar, dicen, o sea, porque, por lo mismo, porque le tienen miedo a la puta responsabilidad, le digo, porque, pues, o sea, este, digo, yo, o sea, digo, a veces, o sea, yo, digo, o sea, en mí yo quisiera, o sea, aprender de todo, o sea, para poder, o sea, trabajar en todo, o sea, lo que yo quiera, le digo, hay muchos, o sea, hombres que se hacen pendejos, que dicen, ay, que, o sea, que no tengo, no encuentro trabajo, que la chingada, o sea, se andan, y le digo, y pues, o sea, no están mancos, o sea, no están mancos, y que pueden salir adelante, y así, o que ya se sienten cansados, y le digo, no, le digo, pues eso, déjanselo, o sea, para los ya que, o sea, los más viejos, o sea, que no pueden, o sea, que, o sea, que ya no pueden, o sea, ni moverse, es cuando apenas, o sea, este, ya pueden decir, este, que están cansados, mientras, o sea, yo creo que, el hablar, o sea, el expresar, o el llevar, o sea, la información, o sea, de lo que se vive dentro del programa, porque, pues, yo ahorita, o digo, soy bien criticada, o sea, porque me dicen, o sea, que, que yo, o sea, este, desconozco mucho del programa, o sea, que vengo, o sea, que yo, que hago aquí, que, o sea, que, que nada más me vengo a hacer pendeja, que, porque, pues, o sea, le estoy descuidando a mi, a mi hijo, y que, pues, él necesita de mí, sí necesita de mí, y a lo mejor en su tiempo no le dediqué, o sea, el tiempo suficiente, pero él ahorita ya va a cumplir 16 años, o sea, que ya, o sea, ya se puede mandar por él mismo, ya puede, o sea, hacer sus cosas, ya no necesita que yo lo esté arriando, o sea, como, como si fuera un niño chiquito, y que, o sea, busque pretextos, o sea, porque, pues, o sea, ya empieza, o sea, los putos comentarios de su papá, que, o sea, que dice que, este, que andan chingue y chingue la madre, que nada más andas de, de pinches nalgas prontas, y que la chingada, le digo, pues, es mi vida, ¿no? O sea, yo no le pido ni un peso a este pendejo, para que, o sea, me ande echando en cara, que, por ejemplo, o sea, que ahorita, o sea, el que yo esté, esté trabajando en eso, o que si estoy viniendo, no es tanto, o sea, por, por descuidarlo también, pero también, o sea, yo sé que me lo merezco, o sea, tanto tiempo, o sea, ya que estuve trabajando, que estuve partiéndome la madre, y todo eso, y pues sí, o sea, el venir, o sea, aquí la emoción de conocer, o sea, un avión, o sea, o sea, la adrenalina de decir, o sea, pues yo quiero disfrutar eso, o sea, yo ya, este, le digo, ya, este, estuvo bueno, o sea, de que todo, este, fueron, no sé, 18 años de mi vida, encerrada en un puto local, o sea, nada más de, de, de un, o sea, de un local de 4x4, y la chingada, nada más, entraba y salía de adentro para afuera, o sea, mirando para todos lados, o sea, y pues era, o sea, una pinche costumbre, nada más, que bebías las putas caras todos los días, y a veces ya por las, miedo a las pinches críticas, pues mejor te metías para adelante, eso es lo que yo hacía, y ahorita, pues, este, el salir, y o sea, y conocer, pues, o sea, este, dije, pues de aquí son, o sea, de aquí, o sea, soy yo, y pues, este, y esto, o sea, es lo que me gusta, o sea, le digo, y al, 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 al fin, o sea, encontré, o sea, algo que realmente me, me llena, y que, pues, este, le digo que, pues, sí, o sea, se necesita del tiempo, dinero y esfuerzo, pero, pues, que, o sea, este, que por lo menos, o sea, ya, ahorita, el esfuerzo ya lo traído, dice, ya, el tiempo ya lo tengo, ya me, me di mi espacio, me di, o sea, este, o sea, me dediqué ya el dinero, pues, ya vendrá después, o sea, le digo, ya, o sea, este, ya no me lo hago tanto de, de emoción, de que, pues, antes sí me lamentaba, que qué voy a hacer sin dinero, o sea, y que, pues, o sea, si no va a haber para comer, y que la chingada, y pues, dije yo, o sea, pues, que no, ahorita ya conociendo, o todo esto, pues, sí, me digo, pues, no sé, se necesita, o sea, fuerzas mucho dinero, ni estarte esclavizando tanto, para poder, o sea, darte esos lujos, o esos privilegios, o sea, que te mereces, y pues, eso es lo que yo, o sea, este, he dicho, y pues, ya, este, pues, trabajar, o sea, en mí, para que, pues, este, el día de mañana, o sea, poder, o sea, este, dar una mejor orientación, hacia mis hijas, y a mi hijo, o sea, que, pues, este, pues, ya, o sea, ya están grandes, y ya la mayor ya hizo su vida, pues, ya, o sea, pero sí, que tengo que estar, o sea, igual ahí al frente, o sea, y con mis nietos, que tengo dos, y que, pues, este, que, pues, ya no es mi responsabilidad, porque, pues, yo sí estaba comprando todo, o sea, a todo mundo le estaba comprando, este, un pedacito de su cariño, o sea, tanto como a la familia, a todo, o sea, este, decir, o sea, si yo los ayudo, si yo los apoyo, pues, van a estar siempre conmigo, y cuando el día de, que me doy cuenta, que me mandan a la chingada, todos, y que, pues, este, y dije, no, pues, o sea, yo les, si yo los estaba ayudando, pues, era para que, o sea, el día de mañana yo recibiera, pues, algo de ustedes, y pues, o sea, y, pues, dije, yo, no, le digo, pues, si estaba bien pendejo, no, o sea, el que yo, o sea, quisiera tener a una persona a mi lado, de decirle que, pues, si yo lo estaba ayudando, que si yo lo estaba apoyando, era porque, pues, ya lo sentía como que de mi propiedad, eso es lo que yo, o sea, decía, y era lo que siempre estaba generando, de decir, o sea, pues, este, o sea, si yo lo ayudo, pues, es porque tiene que estar conmigo a fuerzas, o sea, este, porque, pues, o sea, si yo le estoy echando la mano, pues, lo justo es de que, pues, tiene que estar aquí, ¿no? Pero, pues, yo creo que, o sea, las cosas ahorita, pues, ya no son así, y, pues, que ahorita digo, pues, ya, este, como siempre, o sea, lo he comentado, pues, quien va a estar, quien quiere estar, o sea, y si no, pues, o sea, digo, yo creo que no puedo ahorita ya decir que, que, que él es mi, o sea, yo soy dueña de él, ni él es dueño mío, y que, pues, el día de, ahorita es disfrutar, pues, él solo por hoy, y, pues, compartir, o sea, esa felicidad que, a lo mejor en su momento, o sea, pues, lo hacía más que nada por, como que por complacer a la persona, de decir, o sea, pues, si yo, o sea, lo, o sea, lo complazco, o sea, él se va a quedar conmigo, y, o sea, siempre va a estar aquí, o sea, era, o sea, mi pinche mentalidad pendeja, o sea, decir, que, o sea, cómo puedes, o sea, pensar que, o sea, nada más vas a hacer las cosas por complacencia o por compromiso, o sea, sin, que tú puedas sentir, que tú puedas, o sea, también de disfrutar de todo, y, pues, eso era lo que, o sea, yo, o sea, estaba, o sea, este, trabajando, y, pues, este, y el escuchar todos, o sea, que, pues, que siempre, o sea, señalan a la mujer que somos, o sea, bien pendejas, que la chingada, y, pues, si me emputa, o sea, si me emputa, o sea, que, que todos, o sea, agarren y digan, bueno, pues, o sea, si, si vienen de una mujer y se hacen pendejos, y si ya no quieren estar ahí, y, pues, entonces, ¿qué madres hacen?, o sea, digo yo, o sea, ¿por qué no lo dicen?, o sea, le digo, ¿por qué?, agarren y ya nada más le dicen, no, que eso, que es una vacinita de mocos y que la chingada, que su puta madre, y por qué no se lo dices, y en su cara, y a ver si así te acepta, o sea, ¿por qué no tienen esos putos huevos de decir, sabes qué?, mira, nada más, te estoy utilizando para un rato en lo que me consigo a otra, entonces le digo, o sea, eso es lo que no dicen, eso es lo que no hablan, de decir, bueno, o sea, ¿por qué allí no tienen, o sea, ese valor, y se sienten que muy recios?, o sea, cuando ni siquiera, o sea, pueden complacer a una, se van levantando el puto culo de que tienen cinco, seis, o siete, cuando ni siquiera, o sea, pueden, este, complacer bien realmente a una y que les andan ya sanchando, para, o sea, hacerles el favor por la otra, lo que no pueden, entonces te digo, pues este, pues es eso, más que nada, le digo, cuando pues realmente, o sea, ustedes, o yo le digo, te sientas, o sea, este, ya, con ese valor de decir, o sea, y de, pues más que nada, tanto de analizarme, o sea, yo como mujer, en cómo pienso, y esto, te digo, porque, pues sí, o sea, también, o sea, este, genero tantas pendejadas, y que, pero que, pues, o sea, no es por miedo, o sea, al que me detenga, o sea, a hacer las cosas, sino simplemente por el valor que me doy yo, como mujer, y como persona, eso es todo, ¡Gracias! ¡Sol!